Hola, soy Hugo Felgueriznos. Hoy es 15 de noviembre de 2020. Este es un retal del vacillelmo que lleva por título Sidras contra piello y unas aclaraciones sobre el concepto de fachamato. Semana triste con la persona de los bares bajada. El pueblo no es lo mismo sin el tráfago de los bares y mucho menos si el tiempo acompaña y se presenta este veroño que invita a salir a la calle y no puedes. No puedes porque nos reñe aquí en Asturias, nos reñe Adrián Bargón. Había pensado trabajar un retal sobre las ciudades y los pequeños bares elaborar una tesis, estos pequeños bares que están hoy cerrados y elaborar una tesis que trata sobre la capa basal de la economía de un país entregado al sector servicios como es España desde hace tres décadas o más. Pero la verdad, no me apeteció mucho. Por lo que este retal es un retal de circunstancias en el que cuento las tres cosas que he leído en el Salón de los Pasos Perdidos de Trapiello que es en la lectura que me refugio en estas tardes para descansar de los estudios filosóficos, de los altísimos estudios filosóficos. Todo escribano echa un borrón y todo materialista puede caer en un momento de debilidad en las disgresiones subjetivistas de los literatos. Mi debilidad es Trapiello, reconociendo que escribe muchas insorgadas y muchas majaderías, aunque le salva una cosa, eso de que lo califiquen como polla vieja, según la terminología modernoide esta de los millennials, sacada de la teoría feminista de la cuarta ola. Yo, me temo, también engroso la categoría. En la presentación en YouTube del libro Ética, Estética y Política de Ernesto Castro, que es el filósofo de las nuevas tecnologías, inevitablemente, a gusto o no, hacía un panegírico, un elogio, se hacía lenguas, casi llegando al ditirambo, me pareció a mí, en torno a Prus y su embusca del tiempo perdido. Estaba el hombre deslumbrado, hasta tal punto que reconoció que le había llevado a escribir un diario una hora todos los días. Se dedicaba a eso. Castro, él mismo, lo reconoció personalmente ahí. A mí la historia me pareció interesante. Yo, la verdad, a Prus no le he pillado el punto y mira que lo he intentado, que no han sido pocas las veces que he tomado el camino ese de Soán y enseguida me he salido en el primer desvío a la derecha que he encontrado. Porque yo, ya digo, en las cosas estas del subjetivismo literario yo me conformo con el Producto Nacional, me conformo con Trapiello, el color local, el casticismo del yo, ego cañí. Pues estaba leyendo Diligencias, que son las memorias del 2008, y me acordé de la presentación de Castro porque a Trapiello le dicen que muchos lectores se saltan un montón de páginas, sobre todo las páginas que toca el irismo rural de la casa que tienen en Extremadura, que es Las Viñas, me parece algo así. Pues cuando toca ese punto le comentaba a un lector que él se saltaba páginas. Entonces yo creo que Trapiello herido en su punto honor se lanza ahí a hacer un donoso escrutinio y a decir que sí, que sí, que hay que saltarse páginas, que claro, que él, cómo no, se salta un montón de páginas en Proust, que se salta un montón de páginas en el Quijote, en la primera parte, por lo visto todas las novelas cortas, y ya en Guerra y Paz las batallas, dice yo las batallas de Guerra y Paz me las salto, venga. A mí eso es que me dice un montón de gracia y me hizo más gracia todavía que en ese momento entra una voz del que fuera mi profesor de literatura en el Milán, en Oviedo, y le dice, oye, Andrés, te vas a comparar con esas figuras literarias. Y pensaba yo para mí, vamos, eso y más. Se tendrá poco... Detrás de esa falsa modestia de Trapiello pues se esconde un tipo que no duda echar ahí un cuarto de espada con quien sea. Hay otro manojo de páginas muy divertido, en el que nos cuenta una fiesta literaria de la Ghost Divin, esta progre de Madrid, que se celebra en la casa de Luis García Montero y Almudena Grandes. Y hay agujonazos para todos. Dios, empieza ahí a darles caña, que fue mal recibido, que fue recibido a disgusto, pero que lo invitaron. Al final dice que Luis García Montero es buena gente, pero a Almudena Grandes le pone una cacho de cruz que es impresionante, pero bueno, está muy divertido. Pero lo que más me... Lo que más me gustó de lo que llevo leído, de esas diligencias del 2008, es un párrafo en el que relata una tarde en una sidrería. Porque ahí demuestra Trapillo que es un tipo que le ha pillado el punto a lo que es la literatura. Y además lo comprende perfectamente. Le sale perfecto la descripción de lo que es una sidrería. El bullicio, la algarabía, que había gente joven, los gritos con los camareros. Es que es así. Las sidrerías son así. Entonces, claro, a uno le entra más morriña. Tiene unas ganas de que vuelvan a haberse. Las sidrerías. Y este fuste narrativo que tiene ahí Trapillo y que no lo saca en las novelas. Las novelas le salen muy mal. Pero que en estos dietarios o en este salón de los pasos perdidos sí que le sale muy bien es cuando describe el efecto que hacen las mujeres la sidra. Y dice así. Les da un punto diferente del vino. Algo más jovial y burbujoso. Y dejan que les meta mano el novio y un poco también el amigo del novio. Pero eso sí, en buen plan. Es perfecto. Perfecto porque es eso. A los que no sean de aquí, lo de la sidra, tienes que convencer a la mujer o a la novia y que supere un primer momento la acidez y el amargor de la sidra. Pero la sidra es la bebida de las mujeres. O sea, tú pones a las mujeres, sobre todo a las asturianas, se sientan ahí en la mesa, culete va, culete viene, voces y risas y acaban todas en eso que se dice eufemísticamente encharcadas, que es la forma de segundo grado para definir una borrachera dulce y de esto que llaman ellas traicionera. La sidra es traicionera. ¿Qué es traicionera? Se levantan al baño y ya las ves que van tambaleándose, pero vuelven a sentarse y ahí caen botillas de sidra como si no costase. Hasta el punto de que cuando éramos chavales y tal, pues algunas de ellas había que acompañarlas para que encontrasen el camino a casa. Y cuando alguno acompañaba a alguna a su casa, solía pasar, si la sidra había sido copiosa, que hay Juan McGregor en la película esta de traducción horrible de título, Tocando el viento, en la que acompaña Tara Fitzgerald, que estaba guapísima, con sus blusas blancas y sus faldas negras entalladas. En esa escena en la que invita a Iwan a un café inexistente. ¿Quieres subir a tomar un café? No bebo café. Tampoco tengo. Yo tengo que reconocer que algo parecido me pasó una vez, no por la noche, sino en un vermouth. Estábamos hace ya muchos años, era un vendañero. Estábamos ahí, una cuadrilla de amigos, y entonces una amiga me dijo, oye, tengo ahí que sacar un montón de cajas del trastero de mi abuela, a ver si me podías echar una mano y tal, después de... Bueno, anda, venga. Y para allá fuimos achispados y ajumados. Y entonces, cuando llego al trastero, me encuentro que el trastero está vacío y ahí hay un sofá, sofá que no era tresillo, eran dos piezas, y yo digo, ¿y las cajas? Y se queda así sonriendo, mirándome y diciendo, ¡ay, qué bovinjes! ¡Ay, qué bovinjes! ¡Suscríbete al canal! Hay una cantera en Murcia berroqueña de jóvenes airados, talmudistas del materialismo filosófico que tenían que venirse aquí a Asturias y tomarse unas sidras y cafés de estos como los de MacGregor, a ver si se relajan. Bueno, pues este joven airado me reclama el término fachamat. El fachamat, yo le digo, es una modulación de aquellos seguidores del materialismo filosófico que consideran, a diferencia de Gustavo Bueno, que es más importante el ser de España que el estar en España. No le convence nada. Aluvión de réplicas y de preguntas y de cuestionamientos. ¿Yo qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Entonces, para salir así del paso y además sacando una anécdota descontextualizada, pero que la llevo así a mi molino. Recuerdo la anécdota de Cicerón en de oratoria con el poeta Simónides de Queos, que le invitó a Escopas, que era un noble de Tesalia, a un banquete. No le invitó, vamos, lo contrató para que fuese allí a hacer sus trabajos líricos. Y entonces Simónides en el banquete ante los huéspedes de Escopas, pues hizo un elogio del anfitrión líricamente, pero también metió de paso unos versos dedicados a Castor y Polos. Escopas, que escuchó el elogio también a los dioses, dijo, oye, te voy a pagar la mitad del trabajo, pero la otra mitad que te la pague en Castor y Polos. Bueno, pues en ese momento un criado vino a llamar a Simónides, que en la puerta había dos muchachos preguntando por él y que saliese urgentemente a encontrarse con ellos. Salió y justo cuando sale se derromba el techo del palacio. Y entonces todos quedan muertos. Escopas y todos sus invitados son muertos. Simónides salió y no encontró a los dos jóvenes. Digamos que era un favor que le estaban haciendo Castor y Polos. Y entonces murieron todos los huéspedes del banquete, todos los invitados allí, comensales. Y cuando llegaron los familiares, aquellos cuerpos estaban tan desfigurados que no sabían cómo reconocerlos. Y entonces Simónides ahí, recordando el lugar que cada uno de los comensales ocupaba en torno a la mesa, pudo identificar a los cuerpos. Esa es la tesis, esa es la tesis fuerte que decimos. O sea, aquí en España lo importante no es ser español, es el lugar que ocupamos como españoles. A veces decimos cosas e interpretamos un ser de España que no es, un ser de tíos blancos, europeos, de ideologías que nos vienen desde fuera, cuando muchas veces en nuestro estar nos interesaría modular esas ideologías y llevarlas hacia nuestro, llevar el agua hacia nuestro molino. Bueno, pero no somos lo suficientemente inteligentes. Esta es una explicación vulgar y un poco pedestre que doy. Sé que no va a convencer, pero bueno, la vida es así. Y hoy ha sido corto, es una cosa rápida y nada más. Hasta otra.